El noroeste ha recibido otra tanda de lluvias el día de hoy, sin embargo esta tormenta es un poco más débil que la anterior, la cual ocasionó que el caudal de muchos ríos aumentara. Hasta el momento la cantidad de lluvia que ha caído en el área metropolitana ha sido un poco menos de un cuarto de pulgada. Y en cuanto a temperaturas, estas llegaron a los altos 40. En Portland la temperatura más alta llegó a los 46 grados y esta noche los cielos están comenzando a despejarse y las temperaturas están disminuyendo hasta llegar a los 33 grados, unos cuantos grados menos que los que tuvimos el día de ayer. Bueno pues mañana este rápido enfriamiento durante la noche y la humedad sobrante probablemente producirá una mañana brumosa. Tenga mucho cuidado camino al trabajo, se espera que los rayos de sol salgan a brillar una vez que la neblina se desvanezca. Temperaturas mañana se esperan en los 42 grados y bueno pues un sistema de presiones altas será el responsable del clima seco que estaremos teniendo en los próximos dos días. Sin embargo un frente que se encuentra en el Pacífico nos traerá las lluvias de regreso para el día viernes. Pasemos a las temperaturas alrededor del noroeste, 40 en la costa, 45 se esperan para Astoria, 41 en Seattle, 45 en Salem, 44 en Eugene. Al este de los Cascades, 30 y 40, 36 en la ciudad de Yakima, 32 en Espoca, una de las temperaturas más bajas. Veamos como estamos alrededor del Portland, 44 en Kansas, 42 en Vancouver, 42 en la ciudad de Tridel, 42 en Aurora, 42 en McMinville. Este es el pronóstico para los próximos cinco días. Temperaturas en los 42 el miércoles, subiremos a los 46 el jueves. 50 grados se espera el sábado, condiciones climáticas secas miércoles, jueves, lluvias de regreso el miércoles. Feliz cumpleaños a Melissa Abriana Vivas, un besito a Melissa Darwin Guerra, también un saludo muy grande por su cumpleaños. A Olivia Villaseñor, un besito también para ella y un beso para Cheno Guzmán Cruz que cumple seis añitos. Eso es todo en el clima.